En imágenes se evidencia el daño realizado por personas desconocidas a la planta de telefonía móvil en zona rural del municipio del Carmen. La afectación se presentó en horas de la tarde del viernes, por lo cual no se ha contado con red desde hace ya varios días. Las autoridades buscan esclarecer las causas de este hecho, puesto que ya se han presentado más incidentes similares con los cuales han afectado a la comunidad de los municipios de Convención, Teorama, Pelagorro, San Calixto, Guamalito y el antes mencionado El Carmen. La comunidad manifiesta que se han visto perjudicados al no contar con el servicio de telefonía móvil.